Ese era un niño que era más bruto que un arabo, entonces se encontró por la calle un palo, empezó a caminar con el palo, pero le daba con el palo a todos. Se ha cargado de retrovisores y un perro. Iba caminando por la calle con el palo el niño, y entonces le iba dando a todos los ramajes que encontraba de los setos y los anapuercos de las calles y de los parques. Le ha dado con el palo tan fuerte a una farola, que el clavo se ha clavado en la farola y ha tocado en el cable, la farola ha pegado un estallido a la bombilla de la farola porque era de noche, ha pegado un estallido que no veas. Y ha habido un apagón en todo el barrio, se ha quedado todo el barrio sin luz y los perros han empezado a ladrar. El niño salió corriendo, el coche tuvo que frenar, le dio el coche de atrás, un culetazo al coche y ya se ha acabado este cuento. ¿Cómo va a ser un cuento? ¡Eso es un chisme que me estás trayendo! El cuento es, había una vez en una ciudad, un muchacho que tal, que no sé qué, y de lo que va a morir. ¿Habes a cantarte un cuento o no sabes relatar? Venga, vuelve a hacerlo. Venga, cuéntame un cuento. Bueno, era una niña que te envíe. No, pero no hables así, habla bien, Javi. ¿Habla bien? Bueno, vale, pues era una niña que vivía en una casa con sus padres y la habitación de la niña tenía paredes rosas. Y estaba durmiendo por la noche y se le apareció una barbida y dijo, Tienes que jugar conmigo porque si juegas con los coches y las motos te vas a convertir en niño. Y además tienes que jugar conmigo porque yo tengo un príncipe muy guapo que se llama Kento. ¿Qué te traes, Julieta? ¿Qué me vas a hacer? No te paga, no te paga. ¿Estás? ¿Estás? No me vas a dar como... Esqueroso, no te pides dedos. Chancho, eres un chancho. Eres un chancho. Y hay un coche, rosa, que parece un flotador que viaja por el mar, pero es un coche que no sirve para nada porque... Déjame dormir. No tenemos... Buenas noches. Porque no tenemos ningún sitio a donde ir, nada más que a la discoteca. Y cuando entramos en la discoteca con el coche, el dueño que es un turco impresionantemente fuerte, nos pega unas palizas tremendas y quien sale despeinado y con la nariz rota. Y el coche al final acaba roto siempre porque... De por sí el coche ni siquiera tiene motor, solamente... Amor, te estoy haciendo cualquier burrada, por favor. ¿Qué es eso? Solamente se empuja con las manos. Entonces la niña le dijo, ¿Y tú por qué te presentas aquí y te pones a hablar cuando las Barbies realmente... ¿Por qué no te callas? No existen. Si no, solamente son un cuento y son una publicidad que... Que te calles y te duermas, Javier. Que aparecen en la tele para que los niños compren... ¿Cómo te vayas? Y entonces la Barbie le dijo, pues es verdad que yo no tengo que aparecer aquí y entonces ya se ha terminado este cuento. Uy ha 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 j release. Uy ha ha ha. hehehehehe heeeeeee boop pfff